Música Pero espadírate Mariana Espadírate porque te vas a quedar Ay ven a cama nuestra y a Mariana Llévalo un ratito por el malecón Dale soltura a toda la que quiera A ver si se encuentra por allí un filón Pero espadírate Mariana Espadírate porque te vas a quedar Espadírate Mariana Espadírate porque te vas a quedar Ay ven a cama nuestra y a Mariana Llévalo un ratito por el malecón Dale soltura a toda la que quiera A ver si se encuentra por allí un filón Pero espadírate Mariana Espadírate porque te vas a quedar Espadírate Mariana que te quedas pa' tí Pero queñito, saquito te quiere pa' ti, espabilate Mariana que te queda pa' ti María Cristina te quiere, te quiere pa' ti, espabilate Mariana que te queda pa' ti Ay no, 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 te queda pa' ti, espabilate Mariana que te queda pa' ti Espabilate Mariana que te queda, te queda, te queda pa' ti Pero queñito, saquito te quiere pa' ti, espabilate Mariana que te queda, no te queda, no te queda pa' ti Espabilate Mariana que te queda, te queda, te queda, espabilate, espabilate, porque te vas a quedar